Como una reacción de carácter político, que se irá acrecentando en el futuro, calificó la alcaldesa de Iquique las manifestaciones en torno al informe de Contraloría que pide sumario por irregularidades en la venta de terrenos en Cabancha. Agrega la jefa comunal que no hay daño al patrimonio de la municipalidad. Se vendió ese terreno para cumplir con la empresa Whitman, que con los trabajadores se pagaran. Por lo tanto, esto estaba informado a los concejales, los concejales sabían, pero hay un tema que es político. Entonces, este informe salió hace dos semanas atrás y esperaron que yo llegara a Iquique para sacarlo en los títulos de los diarios. Por lo tanto, entiendan que esto es un tema político. Respecto del informe y sumario, dijo que el departamento jurídico está preparando la respuesta aclaratoria al organismo Contralor. Y que el sumario sería por falta de acuciosidad. Concejales que comparten esta postura estiman zanjado el asunto, porque los terrenos ya están inscritos por un privado. La situación para nosotros está clara y resuelta. Los terrenos ya están inscritos y todo el tema. Y nosotros trabajamos en base a lo que las unidades técnicas nos proporcionan para tomar una determinación final. Y en eso nos basamos y en eso trabajamos. Ahora han salido otros argumentos que el departamento jurídico tiene resuelto y por lo tanto creemos que el tema ya está zanjado. Yo creo que también se quiere dar un tinte de espectacularidad ya entrando de plano en las campañas políticas a fin de sacar dividendos políticos. La alcaldesa, aclarando el tema de tasaciones, dio a conocer que hubo terrenos vendidos por la FASH en 10,5 UF y de la Armada en 10,39 UF este año en el mismo sector. Planteamiento rechazado por el concejal Cejas que votó a favor de la venta de los terrenos. Vimos en su minuto que el Hotel Hilton era algo tremendamente importante y todo lo demás, pero desconocíamos, desconocíamos, como así lo desconocía también la Contraloría y se lo hace saber a ella de que existía esta tasación comercial del año 2007. Bueno, ahora ella dice que tiene unas tasaciones comerciales adyacentes a los terrenos y yo la emplazo, que ojalá que esos antecedentes le lleguen lo más pronto posible a los concejales, pero también ella tiene que olvidarse que la tasación fiscal de las 17 UF está hecha en los terrenos que se vendieron, no en los de al lado. En una sesión de consejo, que a veces se acaloró con el tema venta de terrenos, se acordó el aporte de 63 millones de pesos para la remodelación de la Escuela de los Lobos, acción que estará a cargo de la Corporación Municipal. Este proyecto involucra una remodelación de la escenografía de trabajo de las máquinas operadoras, de las punteras que son las que filtran el agua del mar, para hacer los lobos de las piscinas, una remodelación de la gradería y en definitiva el poder tener un atractivo turístico como este, que es único en la zona norte de Chile, vigente para que en el verano efectivamente sirva de atracción para la gente que visita la ciudad y también para los viquiqueños. Junto a la planificación del aniversario de la comuna, se conoció también que se suscribió un convenio Municipalidad BHP Billiton para el término de obras de la Casa de la Cultura, con un aporte de un millón de dólares para climatización, aislamiento acústico y equipamiento, tema que debería estar finiquitado antes de febrero del 2012.